Cate, creo que la audiencia conozca un poquito de ti, quiero que la audiencia conozca un poquito de quién es Cate, de dónde viene, por cómo llegaste al mundo del emprendimiento, cuéntanos un poco de ti. Bueno, siempre esa pregunta cuando me dicen quién es Cate Loaiza, cuéntanos un poquito. Generalmente yo me defino primero como ser humano, soy mamá, esposa, hija, hermana, amiga y soy amante del emprendimiento, de la responsabilidad social o de la sostenibilidad del fútbol y de todo aquello que me ayuda a sentirme bien. ¿Cómo comienzo el proceso de emprendimiento? Bueno, yo vengo de familia emprendedora y cuento mucho de eso porque cuando estaba en el colegio y entrábamos a un nuevo curso, siempre como que las primeras clases, tus profesores te ponían a contar en frente de todo el curso en dónde estuviste, ¿no? Entonces mis amigos siempre decían, no, yo estuve en Cartagena, no, yo estuve en Miami, no, yo estuve en la finca. Y yo decía, no, yo estuve en la oficina de mi papá. Porque yo me iba en vacaciones para la oficina con él. Y yo me iba chiquita, en realidad, porque a mí me encantaba una neverita que él tenía en su oficina, en donde tenía unas galletas para los que son colombianos, esas galletas waffers de antes que eran de naranja. Entonces a mí me encantaba llegar a la nevera y comer de las galletas. Y yo rondaba por toda la oficina. O sea, yo iba de la psicóloga, entonces me hacía pruebas, me ponía a leer libros. Pero el oído de los niños es impresionante. Entonces yo desde chiquita oía la nómina, seguridad social, prestaciones sociales, problemas de caja o estamos bien de caja, se nos preste cliente, vamos a ganar de este cliente, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas. Y a mi papá le encantaba que yo fuera con él. O sea, yo iba a los almuerdos con los clientes, con los gerentes de los bancos, todo eso, y me sentaba ahí solamente a oír. Entonces, desde ahí arranqué todo ese proceso de emprendimiento. Mi papá siempre nos dijo a nosotros, ustedes no van a trabajar para nadie, ustedes van a tener su propia empresa. Y efectivamente, mis hermanos y yo, o sea, nos quedó grabado porque todos lo hicimos. Qué lindo. Entonces, desde chiquita me gustó el emprendimiento, hacía muchas cosas. Por ejemplo, en el colegio, te estoy hablando, décimo once, tuvimos un caso de una amiga, que infortunadamente sus papás se quedaron sin recursos. Y tú sabes que en once, por lo menos en Colombia y en muchos países en Latinoamérica, el tema del prom y la excursión es súper importante. Y ella, no, yo no voy a poder. Y yo, no, tranquila. Nada, ya me ha acremelado. En ese momento nos conseguimos un carrito y vendíamos los helados, ¿sabes? Y logramos conseguir que ella pudiera ir a la excursión y pudiera estar en el prom. Entonces, como que siempre esas iniciativas, como que siempre las tuve, empecé a estudiar Derecho y en ese momento mi idea era crear una firma de abogados que supliera las necesidades de los clientes de la empresa de mi papá. Pero, pues, él me dio otra cosa y comencé a emprender desde el lado de cosmétricos. ¿Qué negocio era el negocio familiar? Una empresa de servicios temporales. Ok. Todavía está vigente, ya lleva 50 años en el mercado. Sí. Ok. Ese es el negocio familiar. Entonces, lo que te decía, estoy en el examen. Entonces, estudiaste Derecho, estabas en el último año de Derecho y ahí empezó la historia de emprender. Bueno, y entonces ahí empezó mi propio emprendimiento. El sueño de mi papá era que yo me volviera la gerente de la empresa de él. Entonces, desde chiquitica, pues, él comenzó a llevarme y listo lo que contaba ahorita. Pero cuando arranqué la universidad, él, tú eras la gerente de la empresa. Y yo, ok. Entonces, yo estudiaba y trabajaba una parte, la profesión de mi papá. Pero en quinto año, tuve un tema muy interesante y es una de mis hermanas me llama y me dice, ella no vivía en Colombia, y me llama y me dice, oye, Cato, hay unos productos cosméticos espectaculares que disminuyen líneas de expresión en 15 minutos. Y yo te pongo en contexto. Quinto año de Derecho, para los que han estudiado en el externado o en cualquier universidad Derecho, es súper pesada. Entonces, estaba quinto año, consultorio jurídico, yo ya estaba casada, tenía un bebé, trabajaba con mi papá. O sea, no me cabía nada más. Y ella me llama y me dice eso. Y yo le dije como, uy, pero muy chévere, pero hagamos algo. Espérate a que, espérate que yo termine otra de los productos en Navidad y los probamos, pues, con las tías, ¿sabes? Como que eso que trae los productos con tus tías en las novenas y eso. Y ahí miramos. Mi hermana dijo, listo, los trajo en ese diciembre, los probamos y definitivamente hace cuenta un talento. Tú sí veías la diferencia. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Le dije, bueno, dame seis meses que me quedan de universidad y yo voy revisando el tema porque yo sé que hay que sacar un registro en BIM, hay que mirar cómo es la nacionalización, por favor. Hay dos tipos de emprendedores. O bueno, hay varios tipos, pero esta parte sí la clasifico y es, están los que son súper estructurados y de ahí se lanzan. Y están los que se lanzan sin pensar en la estructura. Mi hermana en ese momento fue la segunda. No me había demorado yo en demorar, en mandar ese correo diciéndole los requisitos. Y mi hermana me llama y me dice, oiga, mandé un contenedor. Ya estaba el producto a cabo. Ya, ya venía. Y yo, pucha, ok. Entonces tocó acelerar todo el proceso. Nos tocó pagarle tres rescates a la DIAN. O sea, es el inventario más caro que hemos pagado para los que no son de Colombia. La DIAN es la entidad fiscal. Entonces tú no puedes ingresar los productos si no tienes un registro en BIM o sea, hoy en día yo lo saco en una semana porque ya sé del tema. Por ese momento nos demoramos ocho meses, tenía veintidós años, ¿sabes? O sea, era un tema. Todos los días íbamos a la INVIM, a la carpeta rosada, aquí cambié esto, lo otro. Entonces ya, logramos. Ah, bueno, entonces en ese momento es bueno. Y ahora, ¿cómo hacemos para, ¿sabes? ¿Cómo hacemos para nacionalizar esto? Necesitamos un montón de plata. Entonces ahí tocó ir a socios inversionistas que muchas veces el primer socio inversionista de uno es la familia. Entonces yo, papi, ¿quiere ser socio de esta empresa? Mamá, ¿quiere ser socio de esta empresa? Entonces, bueno, arrancamos. Ya estaban listos los productos y ahí viene el siguiente reto, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo voy a vender? ¿No? Y que esa es una tarea súper importante y, bueno, tú con tu perfil lo sabes. En ese momento, bueno, ¿cómo vamos a vender? Entonces contratamos unas asesoras, ¿sabes? Como con la maletica y la cosa, amigas de pronto que no tenían trabajo y demás. Y ellas le vendían a su círculo cercano porque, claro, el producto era muy bueno. Tú verías la diferencia y qué persona no quiere disminuir líneas de expresión o manchas en cuestión de minutos. Entonces, se empezaron a vender y se vendía bien. O sea, ellas vendían más o menos semanalmente un millón y medio, teníamos ocho. Pero a mí mi papá siempre me enseñó que uno debe pensar en grande. Y la forma en que tú alías un modelo de negocio es con ventas. Entonces, en ese momento nosotros tomamos la decisión con mi esposo de irnos a la feria de Belleza y Salud. En esa época, ir a una feria en el centro de ferias grandes de Bogotá era raro porque generalmente iban las marcas muy grandes. Entonces, nosotros nos lanzamos, cogimos 18 metros. Fue un stand, yo lo digo, muy lindo, pero por supuesto, pues lo armamos nosotros. O sea, tuvimos el piso, armamos todo, cargamos las cajas, o sea, si no estoy de proceso, pero las otras marcas, o qué te digo yo, un leve, o sea, marcas... Gigantes, claro. Tenían los super stands, las super impulsadoras modelos. Nosotros nos fuimos con el grupo de asesoras que teníamos y la verdad fue un éxito porque todo el tiempo estuvo lleno, o sea, era el stand más lleno, vendimos increíble. Entonces, ahí fue cuando dijimos, ok, quedó paludado el modelo de negocio. O sea, la gente sí le gusta el producto, la forma en que vendemos sí es la correcta y cuando se terminó la feria dijimos, bueno, ¿en dónde existe este tipo de flujo? Y ahí dijimos, en centros comerciales. Entonces, cuando pensamos eso, empezamos a tocar las puertas en centros comerciales y ahí es cuando decidimos montar stands en áreas comunes, donde tuviéramos esa posibilidad de approach, demo y cierre de ventas y también montamos locales porque ya después de productos cosméticos decidimos traer planchas para el pelo, carvings y bueno, otras cosas. Entonces, pues el modelo se volvió muy exitoso, vendíamos súper bien, 2011 con Fundación Bolívar da Vivienda y con el deuda pues de ganar como el premio a la mejor emprendedora del año, menor de 30 años, pues tenía 28, fue muy bien, pero ahí es donde viene esa frasecita que siempre me ha enseñado mi papá que en el amor en los negocios y en el fútbol uno nunca ha llegado y es que al año siguiente pues nos pasan dos cosas que hoy en día digo, uy, gracias a Dios, pero en ese momento fueron muy difíciles. La primera es que todo era importado y el dólar comienza a subir un montón, comienza a subir de 1.800 a 3.300. Entonces, de entrada el modelo de negocio se cae porque pues ya era subirle los precios un montón al producto y segundo, habíamos presentado mal unas declaraciones de impuestos y por eso yo también hoy en día recomiendo el tema de contabilidad y demás, ténganlo muy bien porque a veces uno se confía porque uno no sabe en su talento, pero hay que revisar y pues nada, presentamos mal una declaración. Hacía dos años nos habían llegado unos comunicados, nunca nadie nos dijo, no lo recibimos, no sabemos y pues nos embargó la día. Entonces teníamos dos problemas, una, no había flujo de caja y dos, pues ya el modelo de negocio no funcionaba por los precios. Entonces en ese momento pues la ansiedad es muy difícil porque cuando tú no sabes cómo vas a pagar las cosas, cómo le vas a pagar a tus empleados, dos empleados, tienes una familia, no tienes modelo de negocio, esa ansiedad pues a mí me llevó una depresión súper dura y en Colombia nos meten un dicho en la cabeza y creo que la cultura latinoamericana es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? y entonces como que tú no eres capaz de expresar lo que sientes, entonces todo el mundo juraba que, bueno, la emprendedora del año y uno con un problema así terrible de saber qué hacer. Entonces pues eso me llevó a una depresión muy dura, pues esa depresión me llevó incluso aquí un día saliendo de una junta, llegó el nivel era tan alto, Andrés que iba con mi esposo en el carro, abrí la puerta y me lancé en el carro. Mi esposo me alcanzó a coger, mejor dicho, como de la camisa, no sé cómo me cogió y ahí yo reaccioné y como que me puse a llorar durísimo y como que dije, uy, miércoles, ¿qué estoy haciendo? Y ahí él me dijo, Cate, yo te he venido viendo mal y tú necesitas ayuda. Yo he estado leyendo que muchas personas en algún momento de su vida sufren de depresión y pues tenemos que, necesitas ayuda. Entonces fuimos a donde a mis papás, le contábamos a mis papás y yo dije, bueno, listo, sí, necesito un psiquiatra. Ese también es otro paradigma, ¿no? Muy fuerte. Otro paradigma que la gente cree que solamente se está muy loco de ir al psiquiatra y no. Entonces yo acepté que en Bogotá hay una clínica psiquiátrica que se llama la Monserrat. Y entonces yo dije, bueno, vamos, y yo en mi cabeza era que me iban a asignar un psiquiatra allá. Por supuesto, llego allá y uno tiene además la imagen de las películas. Claro, de la bata, de las pastas, de la mar. Y entonces entré y entonces, claro, como observación en la consulta inicial, me dicen, bueno, no, debes quedarte aquí. Y yo, ajá, ¿por cuánto tiempo? Además, yo era a World Café en esa época. O sea, yo me dormía a las doce y media de la noche, me levantaba a las cuatro y media, no comía todo el tiempo, estaba pensando en trabajo y cómo sabíamos de este tema. ¿Sabes? Entonces, cuando me dicen eso, yo, ¿pero por cuánto tiempo? Y me dijeron, no, no sabemos, hasta que tú estés mejor. Y yo ya no tenía opción, porque yo no podía decir, no, yo aquí no me quedo, precisamente pensando que eso no podía pasar algo. Entonces me da un ataque de mal genio con mi esposo. O sea, cuando me dicen eso, como no podía expresarlo, se me salían así las lágrimas de la rabia. Entonces yo le decía, tú me quieres dejar acá encerrada para quitarte este problema de encima. Así que ella me decía, no, Cate, tú lo necesitas, ¿tá? Bueno, nada. En mi nivel de locura de trabajo, lo que hago es coger el iPad, mandar un correo diciéndole a la gente como que no voy a estar durante una semana. Entrego todo y ya entro y dije, bueno, ya no puedo hacer nada. Me tocó soltar el control. O sea, no podía hacer nada. O sea, yo, bueno, porque además tú no puedes entrar al celular, no puedes entrar a nada. Entonces esa semana, que yo pensé que iba a ser la semana más difícil de mi vida, creo que ha sido de las mejores semanas de mi vida. Porque tuve esa oportunidad de volver a reencontrarme. ¿Tuviste que soltar? ¿Tuviste que...? Solté y me tocó empezar a hacer otro tipo de cosas. O sea, primero te dan gotas, si no terminas, te dan gotas para dormir. O sea, te tocaba dormir. Rutinas eran claves. Entonces a las 6 de la mañana tú te tenías que despertar, tenías que desayunar y entonces estaban muy pendientes. Y de ahí venían unas series de actividades en el día. Pintar mandalas, jugar voleibol, cantar, cosas que tú ya no hacías. Que no te permitías hacerlo porque sentías que perdías el tiempo. Claro. Entonces al empezar a hacer eso, pues me tomé tiempo para leer, como para volver a reestructurar y ahí dije, ¿cuál es lo que estaba haciendo? Entonces ahí fue cuando dije, no, primero, yo no quiero morir, o sea, yo amo la vida. Dos, pues sí, me quebré, tengo más de 30 años, pero yo puedo volver a empezar. O sea, mucha gente lo ha hecho. Y ahí es cuando ya le digo al psiquiatra como, oye, le digo, doc, yo siento que yo ya estoy bien, yo sí quiero vivir. Entonces le conté como todo lo que estaba pensando. Y él ahí me dijo, bueno, sabes que sí, usted sí está mejor, pero ojo. Primero, me dijo como, primero tienes que estar medicada un tiempo, tienes que ir a terapia, y yo, lo que quieras. Total, salí de ahí dos años en terapia, o sea, todas las semanas me iba con el psiquiatra, psicóloga, coach, pero mejor dicho han sido dos años, fueron dos años increíbles, porque aprendí a trabajar la inteligencia emocional, aprendí a salirme del día a día, no tomarme las cosas personales, bueno, muchas cosas. Y de ahí sale la mejor idea de negocio. Y es que, como ya no podíamos importar, nos sentamos con la junta, les decimos, con mi esposa, como que entre los dos, yo le cuento la idea, lo construimos, les decimos, miren, produzcamos en Colombia. Y nos dicen, ajá, y ahí toca tomar una decisión, Andrés, que ese también es muy fuerte. Los recursos que nos quedaban eran, o para abonar a los bancos en ese momento, o eran para empezar de nuevo. Para empezar de nuevo. Y yo le dije a la junta, nada, empecemos de nuevo, que esto nuevo después nos va a dar los recursos para pagar. Y me dijeron, Tate, tú entiendes que tú firmaste como responsable, co-deudora, se va a olvidar esa palabra, como co-deudora de la deuda, o del crédito que se había sacado, y eso te va a implicar una muerte financiera y tienes menos de 30 años. Entonces dije, miren, entregamos al apartamento, no hay problema, entregamos, pero así entregamos esto, no acabamos de terminar de pagar la deuda. Entonces, pues sí, muerte financiera, pues sí, es una decisión súper difícil, todo el mundo siempre me ha dicho que estoy loca, pero esa fue la decisión que tomamos en ese momento, y fue la mejor decisión que tomamos, porque en ese momento comenzamos a buscar laboratorios, efectivamente producimos una línea de splashes antibacteriales, pero ahí encontramos una gran barrera en los laboratorios, y era que tenías que producir 15.000 unidades, no habían opciones de ingredientes, de envases, finalmente tuvimos que sacarla, nos tomó un año sacar una línea, hoy en día sabemos que es muy fácil de hacer, que es una antibacteriales y splash, con un laboratorio reconocido, pero definitivamente, pues nos comenzó a, la vendimos muy bien, nos está diciendo que nos escucha. Sí se escucha, sí, sí se escucha. Sí, debe ser algo específico de él. Ah, vale. Entonces, entonces vendimos esa línea, pero cuando lo planteamos, me dijeron, Cate, ¿tú estás segura que es 15.000 unidades y los vamos a vender? Y con el nudo acá, sí, hoy, o sea, era un riesgo, ¿no? Pero definitivamente la sacamos, nos fue muy bien, y de ahí fue cuando dijimos, nosotros no podemos esperar un año a que saquemos después una limpiadora, un año, sacar una mitad de un año, ta, ta, ta. Y es ahí cuando decidimos empezar a buscar un laboratorio propio. Y ahí es donde yo también digo que después de networking, tener amigos, estar en diferentes instituciones, clubes y demás que sirven mucho, porque en ese momento estábamos en una reunión y cada uno tenía que decir qué necesitaba. Entonces, pero allá alguien dijo, no, yo necesito un contacto en Rusia, no, yo necesito, yo necesito un laboratorio. Y ahí ya fue cuando nos dijeron, es que el primo del amigo y nos decimos, está vendiendo un laboratorio. Yo quiero hablar con él. Entonces, claro, fuimos a una ciudad en Colombia, en Caramanga, y efectivamente nos sentamos, hablamos con ellos, y ahí fue cuando arrancamos a hacer nuestra línea. La línea comenzó a venderse muy bien, y ahí, de ahí, o sea, los productos terminan siendo tan buenos, que comenzaron a buscarles las marcas para hacerlos de línea propia. Como vean, nos encanta su crema humectante y su desplazgo, y su tatatano, lo hace con nuestra marca. Y ahí es donde yo también le digo a la gente, esta es otra enseñanza, y es que uno no debe decir no de entrada. O sea, nosotros pudimos haber dicho, no, nosotros solamente maquinamos para nosotros y punto. En ese momento fue como, bueno, ¿por qué no? Y ahí lo que les dijimos fue, lo hacemos, pero les hacemos un producto nuevo, que realmente tenga su ADN. Y así es como comenzamos a hacer lo que hacemos hoy. Es nuestra línea más importante de negocios hoy en día, que es hacerle línea blanca, terceros, o private label. Y de ahí comenzamos a crecer. Inicialmente hacíamos línea facial, corporal, capilar. De ahí comenzaron a buscarles muchísimo con maquillaje. Entonces tuvimos que crecer colaboratorio de maquillaje. Luego bloqueadores, entonces con bloqueadores, perfumes. Y hoy en día maquilamos todo tipo de productos que sean cosméticos. Y de ahí comenzamos a abrir otras líneas. Entonces armamos nuestro warehouse en China, porque vimos que en Colombia eran muy limitados los envases. Entonces empezamos a ofrecerle a nuestros clientes también la opción no solo del desarrollo y producción, sino también el envase, las etiquetas, y entregarles el producto terminado. Y luego de eso comenzamos a identificar que así tuviéramos, porque tenemos muchos clientes que son empresas privadas, nuevos emprendedores, que eso me parece divino cuando llega alguien y dice mi abuela tenía una receta y yo quiero hacerlo realidad. ¿Sabes? Es como un emprendimiento dentro de un emprendimiento. Entonces es súper bonito, pero también tenemos muchos celebrities. Y nos hemos dado cuenta que independientemente de ven, no saben, una vez tienen el producto, cómo lo van a estructurar. Cómo estructurarlo, sacarlo. Hay que registrar la marca, exacto, cómo manejar el tema logístico, cómo codificarse, todo ese tipo de cosas. Entonces de ahí lo que hicimos fue crear otra empresa dentro de GoLab, donde ayudamos a través de muchos asesores, muy expertos en sus áreas, también para toda esta parte, luego en los especialistas, entonces también en la parte de accesorios, porque la idea es que las marcas puedan crecer vertical y horizontalmente, y ahí es de donde se comienzan a desplegar otro tipo de empresas. Lo que fue una barrera fuerte fue la subida del dólar. Hoy en día para nosotros es muy bueno, porque en el mundo, como pagan en dólares, compran... Ahora puedes mandar a cualquier parte del mundo y ven, claro, produces en precios colombianos y vendes en dólares. Exactamente. Mira las vueltas que da la vida, ¿no? Es impresionante. Entonces, entonces esa ha sido la historia. Y ahí, bueno, hemos sacado muchas marcas, hemos codificado muchas, internacionalizado también, creamos un programa súper bonito, hace, bueno, pues desde el año pasado empezamos a hacer la fuerza, que tiene que ver con toda esta parte de las emociones debido a lo que había vivido, se llama Good Feelings, entonces todos los días hacemos una obra, esta es la obra Good Feelings, en donde creamos a través de inteligencia artificial, la opción que la gente registre su emoción, y ahí comience a trabajarla, pero la registra de manera anónima, es para que puedas saber cómo se está sintiendo. Y ahí tenemos unas redes de psicólogos voluntarios en España. O sea, te volvió un propósito, tu punto de inflexión. Ayudarlos, exactamente. Entonces arrancamos eso, ese programa lo comenzamos a hacer con empresas, también creamos el año pasado a raíz de pandemia, un canal que se llama Keto Emprendimientos, donde le damos exposición a emprendimientos, hoy en día tenemos 600 emprendimientos ahí. Bueno, pues ahí hemos estado haciendo como diferentes cosas, con Kate Loaiza, arrancó pues mi empresa de Kate Dices, es uno de los proyectos de este año, que esto salió de casualidad. Y es un programa, yo vi un programa que en televisión, y también es Facebook Live, creo que es Kate Dices, ¿no? Sí, 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 así es. Y el Kate Dices sale, por mi pasión con el fútbol. Porque mira que en el 2018, nos vamos para Rusia, y antes del 2018, pues, antecitos, antes del mundial, fue la final de la Champions. Y en esa final de la Champions, estábamos con el director de una revista, que está en Colombia en ese momento, y nos comentaron que necesitaban una mujer, que supiera de fútbol, y que hablar inglés, que pudiera ayudarlos a hacer ciertas notas y cosas así, en Rusia. Y me preguntaron, Kate, ¿tú vas a ir al mundial? Y yo, obvio, y por supuesto, y yo estaba como en el debate también con mi esposo y con mi hijo, porque en el 2014, yo había ido al mundial con mi familia, pero ellos no habían ido, o sea, con mi hermano, con mi tío, pero ellos no habían ido. Ahí, yo me gasté todos los matricuntos de mi vida, más o menos. Entonces, en el 2018, teníamos que irse a esos tres, entonces, nos vamos para el mundial, y inicialmente, la sección se llamaba, acá te cuento. Yo ahí no había cogido un micrófono, obvio, sí, no micrófono, pero ese tipo de cosas, o sea, si había... Una conferencia o algo, pero no. Exacto, pero no de fútbol, ni tampoco, era súper... Presentadora. Exacto. Desarrancó todo ese proceso, y se volvió el que te cuenta, acá te dice. Entonces, a raíz de eso, la gente además siempre dice, como no, acá te dice que tal cosa, acá te dice que tal otra. Entonces, el año pasado, con la pandemia, que la pandemia también trajo muchísimas oportunidades, dije, bueno, ahora sí voy a crear mi blog, porque a mí siempre me había gustado escribir, pero, y de hecho, cuando yo no sabía manifestar qué problemas, cosas, ¿sabes? Cuando yo no era capaz de decirle las cosas a alguien, yo le escribía una carta, y mis papás me cuentan que cuando yo me sentía así chiquita, yo les pasaba una carta debajo de la puerta, yo no me acordaba de eso, de cuando sacó el blog. Entonces, www.cateice.com, entonces, bueno, arrancó todo este proceso de blog, y demás, y ya en enero, pues, ya me dice Latino Live, como porque no creas tu programa, tienes unas cosas que contar, y, y arrancamos, pues, entonces el programa de Cateice. Desde, desde este tema de Rusia, pues, claro, mis redes comenzaron a crecer, a crecer, y, y ya, bueno, ya ahorita, ya se vuelve presa, ya la página del blog, ya se va a volver, pues, ya una página donde ya vamos a vender talleres, y muchas otras cosas, y ahí se va a desplegar también mi línea de Cateice Cosmetics, y, bueno, ahí se vienen como, este, una cantidad de emprendimientos, espectacular historia, o sea, fascinante, nos tienes aquí conectadísimos con tu historia, yo saqué aquí un saldo pedagógico rápido, porque me gusta, eh, dar un, un saldo pedagógico, para esa siguiente pregunta es, eh, nos, clasificas todo tipo, de emprendedores, estructurados, y sin estructura, me parece interesante ese concepto, o sea, no esperar a que todo esté perfecto para arrancar, creo que es un, un mensaje claro en el emprendedor, el concepto me encantó, que tu papá siempre te enseñó a, debes pensar en grande, y creo que, hay un principio que dice, que nada es inmune al ambiente en el que vive, sí, la asociación, y tú, pues, claramente tuviste una asociación correcta, es importante, y aquí me pareció muy importante, la noté para mí, la noté para mí, y es, lo que le digo a mi hijo, mi hijo tiene ocho años, y es decirle siempre que piensen grande, ¿no? Mira cómo te quedó esa imprenta ahí, esa, esa, esa convicción tan importante en tu vida, ¿no? me pareció espectacular este concepto, y es el concepto del fútbol, el amor de los negocios, nunca se ha terminado, o sea, nunca, nunca se ha llegado, ¿no? O sea, eso hay que seguir hasta el final, hasta el final, ¿sí? y aquí hay un punto importantísimo, para todo emprendedor, los negocios se validan con ventas, los negocios se validan con ventas, no es puro cuento, no hay carretas y factura, muestra, o sea, eso es lo que va a decir si va a funcionar o no, y creo que a veces tenemos muchos paradigmas con las ventas, ¿no? como, a mí no me gustan las ventas, yo no quiero, pero, pero si los negocios se validan con ventas, creo que me encantó ese punto, sumamente importante, quiero hablar un poco, bueno, hubo tantos puntos en tu historia, la inteligencia emocional, el punto de inflexión, me parece espectacular, yo siempre he dicho que tu peor momento, es tu mejor momento, conecto muchísimo contigo, yo tuve, eh, una quiebra financiera a mis 28 años, muy fuerte, muy, pero muy fuerte, eh, tú eres la protagonista, no voy a entrar en detalles, algunos la conocen, hice un concierto con el gran combo, Jorge C. León y Reikon a mis 28 años, era, era dueño de 10 franquicias a nivel nacional, y se me ocurre hacer ese concierto, lo que había ganado en las franquicias, lo pierdo en una noche, yo vivo en Cali, es acá, la feria de Cali, conciertos, se mueve muy fuerte, y el concierto me quiebra las franquicias, y lo que había hecho en 12 años de lucha, lo pierdo en una sola noche, en una sola noche, todo gira a 180 grados, y entiendo muy bien tu punto de inflexión, y eso me parece espectacular, y hay un punto importante, la muerte financiera, nunca he tocado ese tema aquí, la gente le tiene mucho miedo a no pagarle a los bancos, yo tuve esa quiebra financiera, yo tuve que dejar de pagarle a los bancos, los tuve que dejar para después, la pandemia para mí me trajo oportunidades, ahora que hablabas de la pandemia, gracias a la pandemia pagué el 100% de mis créditos financieros con bancos, porque los bancos empezaron a negociar de una manera increíble, bajaron intereses, bajaron, bueno, fue espectacular, o sea, deudas de más de 150 mil dólares, pagué 30 mil dólares, para hacer el cuento corto, la quinta parte, fue espectacular, y me gustaría como, como ese concepto, muerte financiera, me pareció interesante, como que, claro, cómo levantarse de ahí, te diste cuenta igual que yo, que los bancos no matan, o sea, que uno puede seguir, que uno puede reinventarse, cuéntame un poquito de eso, para que la gente tome esperanza, de lo que puede significar, pasar esas etapas, incluso en Estados Unidos, las personas más exitosas, tienen cinco quiebras, en su proceso de empresariales, y no les pasa nada, ni se quejan, como si nada, acá es que tenemos ese estatus de latino, que no nos deja avanzar, cuéntanos un poco sobre eso, bueno, ahí hay varias cosas, digamos que, uno tiende, a decir que uno es, o su trabajo, o su empresa, o lo que ha logrado, no, uno es un ser humano, nosotros somos seres humanos, que tenemos altas y bajas, y definitivamente, en todo el camino, no solamente nos pasa, a los emprendedores empresarios, le pasa a los deportistas, y por eso yo hago tantas analogías, entre empresas y fútbol, el mejor jugador del mundo, en diferentes momentos, en un mundial, en el penalti, se ha equivocado, se lo come, exacto, o sea, un ejemplo, Roberto Bayo, en el mundial del 94, para los, para los que tienen, mi edad, en adelante, como fue de tema Italia, Brasil, sí, eso pasa, Lionel Messi, pucha, perdió dos Copas Américas, bueno, tres Copas Américas, contada la de 2007, más el mundial, y fíjate, ya ahorita, como dio la vuelta, justo, esta mañana, dijo que, el Barcelona, no tiene como pagar, pues, la entrada a la liga, con los sueldos que tiene, y salió diciendo, que bajaba su salario, precisamente, para eso, o sea, si me entiendes, fíjate, lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, mejor dicho, si tú tienes una deuda financiera, pues, no se te acaba el mundo, lo que tienes es que sentarte, mirar qué hacer, pero a uno le ponen el tema, así, como si fuera una pistola, y no, entonces, en ese momento, me había servido la terapia, y todo lo que había vivido, para poder tomar esa decisión, y, y de verdad, uno siempre puede volver a empezar, y ahorita que decías, lo del tema de, del concierto que hiciste, yo tuve una segunda quiebra, la verdad es que no fue tan fuerte, como la otra, y, y gracias a Dios, pues, ya, ya veníamos con nuestra línea de cosméticos, y demás, con nuestro laboratorio, pero tuvimos un festival, en el que nos metimos, porque también uno, uno, uno a veces, invierte en diferentes negocios, y también nada mal, y en ese, y en ese festival, nos pegamos una quebrada dura, no fue tan dura, como la primera, pues, bueno, y dices, Estibal, me reí, y dices, nos sentaremos más adelante, a hablar de todo eso, y nos costó, no solo plata, relaciones, o sea, temas difíciles, porque, ese mundo es difícil, pero, definitivamente, tú siempre puedes volver a empezar, y, y, y la vida te lo muestra, o sea, todos los días tienen una noche y un día, en el punto más oscuro, después sale el sol, entonces, ese es el punto, si, si uno tiene un programa financiero, pues, hay que entrar, salir, decir, mirar qué hacer, los bancos en todo el mundo, son agresivos, y hacen matoneo, pero al final, no es una entidad personal, o sea, el banco, más allá de hacerte matoneo, no va a ir a, no va a ir a, a ponerte la pistola acá, el que te la pones, eres tú, porque tú lo ves más grande, o sea, si no puedes, no puedes, siéntate, y mira qué puedes hacer, entonces, por eso, yo siempre en los likes, y además digo, pueden preguntarme lo que quieran, porque además yo soy súper libro abierto, es como parte de, de mi, de mi vida, de mis cosas, y, y pues, traigo esta experiencia, porque muchas personas lo pueden vivir, y de pronto no saben qué hacer, y, esa es como parte de la tarea también, de, cuando tienes personas a cargo, o tienes una comunidad, tú eres un líder, y es independientemente, de si tienes cien seguidores, mil, diez mil, y yo siempre lo digo, a ti, a ti, te puede caber en tu casa, en tu cuarto, a ti no te caben cien personas, si quedan cien personas viéndote, es una gran responsabilidad, y lo mínimo que tú debes hacer, es contarle, contarles lo que tú, a través de tu experiencia, que has aprendido, para que ellos puedan tomarlo, en lo que les pueda servir, entonces, eso es como lo, lo que puedo hablar, como de, de ese tema, me funcionó, hay muchas personas que han salido adelante, y tú lo dijiste ahorita, hay grandes, o sea, Donald Trump, la gente dice, no, es que Donald Trump está quebrado, sí, se ha quebrado, en el mundo de los negocios, tú puedes peorarte, pero eso no quiere decir, que tú vayas a ser una mala persona, quiere decir, que algo no te salió bien, como todo, y sigues adelante, como un partido de fútbol, en un campeonato, perdiste, te puede ir mal en un partido, en otro pudiste empatar, lo más importante, es que tú siempre lo des todo, para que las cosas salgan bien, súper, me encantó, o sea, la verdad, no acaba con tu mundo, no acaba con tu vida, y siempre podemos volver a empezar, creo que, fue un mensaje, que da muchísima esperanza, hay como para ir cerrando, Cate, mujer emprendedora, o sea, tú rompiste dos paradigmas, juventud, y sexo, femenino, o sea, dos paradigmas, 22 años, arrancas a emprender, sin tiempo, mamá joven, estudiando, ahí rompes un paradigma fuerte, claramente, posiblemente el machismo, tener un hijo, dedícate a tu hijo, porque, sí, porque más bien no trabajas con tus papis, y quédate quieta, porque, o sea, como que, sí, y tú rompiste todos esos paradigmas, o sea, rompiste paradigmas de edad, de tiempo, y de sexo, creo que espectacular eso, ¿qué tienes que comentar para esos tres paradigmas tan fuertes que todavía existen? Estoy muy joven, no tengo experiencia, no tengo tiempo, y soy mujer. Bueno, hay varias cosas, este es el momento, hace 10 años, en Colombia, por lo menos, no había casi entidades que apoyaran el emprendimiento, o sea, hoy en día hay muchos, está Fundación Bolívar da vivienda, está Impulsa, Maestria, está Finactiva, bueno, hay muchas incubadoras de emprendimiento, en esa época no, y mujeres muy pocas, yo me acuerdo que lo primero que hicimos con Endeavor, éramos de un grupo de 500, éramos cuatro mujeres, impresionante, y era porque definitivamente el proceso, primero, también la gente no era tan joven, y segundo, emprender como que no era tan fácil, y yo me acuerdo de comentarios de compañeros de la universidad que decían, pero, o sea, ¿cómo vas a emprender? Eso es lo mismo que ir a vender chicles en un bus, y yo, no, no es lo mismo, claro, porque venían como otra vez a los niños, entonces, esa fue una barrera, y yo me acuerdo que en esas primeras reuniones, con los gerentes de OCTs comerciales, con los bancos, pues uno era una, o sea, era una muy chiquita, o sea, la gente me miraba y me decía, como, está explicado, ¿qué le está diciendo? más o menos, pero, pero el tema es que hoy en día, uno, hay muchos emprendimientos exitosos de mujeres, los chiquitos, los centennials, de hecho, la semana pasada, hicimos, o pues no lo hice yo, hizo un live, Paula Turbay, con mi hijo, mi hijo, arrancó a emprender a los 14, hoy tiene 15, y, ¿en qué emprendió? Entonces, que él arrancó, él arrancó una línea de productos, de aparatos, de herramientas para la piel, las trajo, y hoy en día están codificadas, en los impactables de 24-7, Paula Turbay, entonces ella hizo live con él, si quieren pasen a verlo, y muestro cómo se usa el producto y todo, y adicional a eso, ya están portafolios con bolsa, y bueno, otras cosas, es súper bonita, entonces, lo segundo que quería decir es la edad, hoy en día, hay muchos centenials, que seguían por ese espíritu, de, ¿sabes lo que les gusta? y lo siguen, que a diferencia de los late millennials para adelante, ellos, ellos son, mucho más miedosos, porque vienen de esta metodología industrial, ¿no? Que tú debes estudiar, vas a la universidad, debes trabajar así, a los, a tanta edad, debes tener casa, bella carro y perro, ¿sí? En cambio, los centenials no, para ellos el tema es, no, a mí no me interesa tener un carro, yo quiero vivir la experiencia así, yo quiero trabajar desde tal lado, entonces, hoy en día, emprender más joven, está perfecto, y si eres joven también, puedes emprender en cualquier lugar, y lo tercero, es que estamos en la era de la digitalización, y el COVID nos lo mostró, puedes trabajar desde cualquier lugar, puedes testear un producto, desde las redes sociales, ya puedes hacerlo, puedes hoy llegar a Rusia, a China, a cualquier lugar, sin tener que ir a diferencia de antes, cuando nosotros montamos los estancidos locales, y lanzamos la línea, pues nos tocó hacer inversión, y una persona que quería lanzar una línea cosmética, le tocaba montar un súper local, ¿me entiendes? Total. Y tú puedes salir con el mínimo producto viable, mucho más fácil y testearlo, y validarlo con ventas, si hay ventas, y dices, uy, ok, vamos bien, ok, ahora, ¿qué tengo que hacer para poder, para vender más? Para mencionar, el producto, el proceso, y buscar las personas adecuadas, entonces, ese es el momento, eso es lo que les puedo decir, ya las barreras, mejor dicho, el que nació, o está en este momento, está en la mejor época, creo yo, que se puede estar. Para emprender. Total. O sea, espectacular, este es el momento, yo creo que el mensaje final ha sido espectacular, es el momento, para los jóvenes, para las mujeres, para todos, estamos en la era digital, eso realmente ha transformado muchísimo, lo hemos evidenciado, lo hemos probado en nuestros emprendimientos, como marca personal, como escritor, he podido evidenciar eso, nunca, nunca pensé que lo pudiera hacer, yo, pues, ni imaginarse que pudiéramos vender a cualquier parte del mundo, tus libros, como Amazon, por ejemplo, Amazon nos permite vender hoy los libros en cualquier parte del mundo, y lo hemos evidenciado. Cate, yo estoy fascinado, creo que la audiencia quedó feliz, maravilloso, o sea, aprendimos muchísimo con tu testimonio, navegamos por diferentes etapas, por tu punto de inflexión emocional, por tu parte financiera, pasamos, vimos paradigmas en el concepto mujer, emprender, yo creo que fue realmente muy, pero muy especial, no sé si quieras decir algo para cerrar, quieras dar alguna recomendación, aquí está la audiencia escuchándote, y está súper conectada, no sé qué te gustaría decir para terminar. Algo que siempre digo, y es que escojan lo que quieran hacer, pero búsquenle el propósito, y ahí me voy mucho con el famoso IKIGAI, y es que definitivamente haz aquello que te gusta, de lo que eres bueno, por lo que puedes aportarle al mundo, y por lo que puedes ganar dinero, si te centras en un propósito, estás en ese lugar, porque no vas a sentir cada día que estás trabajando, sino que te lo estás gustando, y de ahí si quieres crear un producto, o un servicio, o una empresa, es a raíz de ese propósito, haz ese ejercicio, o sea, escoge 20 cosas que te gustan, 20 cosas para lo cual eres bueno, 20 cosas por las que puedes aportarle al mundo, y 20 cosas por las que la gente está dispuesta a pagarte, y después córtalo a 10, a 5, tal, ahí cuando encuentras, busca qué problema hay, que no lo ha creado otra empresa, o otra persona, y plantea la solución, y después de tener eso, ahí se arranca a montar el modelo de negocio, emprender es un arte, y hay que hacerlo, no porque me quiero copiar, no porque creo que el otro está haciendo algo chévere, venga me copio, o no porque quiero ganar plata, quiero ganar tiempo, porque al final cuando tú emprendes, es cuando más tiempo das, pero lo más importante es que lo hagas así, propósito, problema, solución, y ahí montes el modelo de negocio, y seguro, las cosas se te van a ir dando, te va a salir bien, el tema económico llega después, si tienes estas tres cosas, lo económico llega después, con eso que quiero ser. Súper, Cate, espectacular, ha sido un placer, seguiremos hablando, seguiremos ampliando esta relación, para mí ha sido fascinante, aprendimos muchísimo, ver tanta similitud, de los principios empresariales, siempre se manifiestan, y ver en ti reflejado, ese proceso que también hemos vivido, desde muy jóvenes, y creo que muchas personas, pudieron inspirarse, tomar ideas, capturar algunos, digamos, principios clarísimos, para sus emprendimientos, y gracias Cate, gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias, y espero hayas disfrutado esta entrevista. No, espectacular, ya, la próxima va a ser del otro lado, y por supuesto, Manu, voy a entrar a mirar, en tus libros, te felicito. Hay uno que te recomiendo, que es un, es un fenómeno, se llama, Me voló la tapa, es un libro, es un libro que ha sido un fenómeno, lo consigues en Nacional, Panamericana, Busca Libre, en todas partes, en Amazon, es un testimonio, de una historia, o sea, es un testimonio espiritual, tan real, que parece ficción, es un libro increíble, vengo de ser ateo, por hasta mis 32 años, y ya tuve una experiencia, escritual muy fuerte, y eso me voló la tapa, y de ahí arranca, un antes y un después, en mi vida, muchos que están aquí conectados, han leído ese libro, lleva más o menos, unas 20 mil copias, en el mundo, es muy interesante, y lo puedes leer, Me voló la tapa, y cuando lo lea, le cuenta, porque es, bien especial, casi así, lo voy a pedir por Amazon, y lo termino, y hacemos en la expark, hablemos de eso, ahí tenemos otra, ahí hay otra conexión, el tema espiritual, es algo, para que podamos hablar, un montón, yo de hecho, fíjate, aquí tengo un pantorgón, cristales, bueno, eso lo hablaremos, más adelante, dale amiga, ha sido un placer, chao, chao amigos, gracias por estar aquí, chao, abrazo, háganlo todo, con mucho amor, y propósito.